¿Qué tal Martín? Buen día, un saludo para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias Roberto por este contacto. ¿Cómo lo es? A ver, sé que es complicada la pregunta porque la situación creo que no es ajena a ningún sector, pero ¿cómo la pasaron esta última semana teniendo en cuenta que había festejos importantes? Bueno, mira, realmente te hablo sobre la venta casualmente de los compañeros. Pero no tuvimos una, muy mala venta tuvimos, perdón, muy mala venta, cayeron un 60% lo que se esperaba. Así que fue de terror, los compañeros ya estuvieron trabajando, donde había una fiestita íbamos a ver si podíamos vender algo porque realmente el día jueves, viernes y sábado no se vendió nada lo que se esperaba. Claro, claro. ¿Qué productos fueron los que se buscaron, por ejemplo? Bueno, mira, la gente común, porque nosotros, como vos sabes, nos recibimos tarjetas de crédito. Claro, claro. Algunos compañeros tienen transferencias, pero lo que más se llevaba era la clásica pelota, un juguetito de 4.000, 5.000 pesos, 10.000 pesos lo máximo. Vimos, no sé si algunos compañeros tuyos andaban, caminaban por la zona sedente y te vieron que no era como años anteriores, que vendíamos bicicletas, monopatines, juguetes electrónicos. No, hoy realmente el venedor ambulante no tenía capital como para tratar de trabajar con esas mercaderías que realmente son las que se venden. Pero, como te dije, hoy por eso muchas veces escuchaba temprano a una compañera en la Cámara de Comercio que decía que las ventas cayeron un 30 o un 40 dólares al que esperaban. ¿Te imaginas nosotros que ellos trabajaban con tarjetas? Porque vos pasabas por la principal juguetería aquí en Tucumán y veías que había cola para comprar. Claro, claro, fue complicado. La gente fue entonces a lo... Me refiero tanto a tus compañeros que tienen que vender como a la gente que iba a comprar, recurrían a lo más económico ya, no buscando quizás el mejor regalo sino el mejor posible. No, 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 no buscaban calidad, buscaban economía. Te voy a ponerle para la tendría, hay una pelota de cuero de una marca importante que esa la vendíamos a 15.000, 18.000 pesos y hay otra pelota de cuero que era más barata que la vendíamos a 8.000, 7.000 pesos y bueno, esa llegaba a la gente y no veía la calidad en estos casos. La gente buscó mucha economía, pero aún así fue... Te digo, mira que yo hace muchos años de trabajo, yo hace 40 años que trabajo en la calle y creo que el peor momento, la peor situación que estamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras de la venta ambulante. Bueno, eso lo resume en lo que le iba a preguntar después. Salíndonos de los festejos por el día de las infancias, de la niñez o del niño, en términos generales para todos los sectores que están dentro de la venta ambulante, ¿cómo les ha ido este año? Bueno, es un año para el olvido, un año de terror. Muchos compañeros perdieron mucho, mucho su patrimonio, que venían, como les digo siempre, que los costó tantos años tener. Estos últimos nueve meses fueron fatales. También tuvimos mucho inconveniente con el tema de... Ustedes vieron que muchas plazas los compañeros fueron sacados, las ferias, las suquizas... Y bueno, venimos remando hoy los compañeros de la Congreso, como ustedes saben, desde el primer día de julio no trabajan, así que estamos en charla con la municipalidad, con la funcionaria Carolina Oliver, para poder reubicar a sus compañeros de la Congreso, para poder darle una solución. Obviamente, antes de que la salga a luchar día a día para llevar su alimento a su casa, la está pasando muy mal, muy, pero muy mal. Ahora hay un compromiso, ¿no?, de municipios, de trabajar con esos compañeros. Sí, si estamos, casualmente estuve en la reunión el viernes, creo que mañana tengo otra, así concretemos la reubicación de los compañeros, porque también no es de sacarlo y poner un lugar que no se puedan vender. Hay que verle que un lugar que realmente puedan tener venta los compañeros. Claro, claro. Ahora, cambian las administraciones, ¿no?, me refiero al municipio de la capital, y cambian las circunstancias, ¿no?, y se tienen que sentar a negociar por algunos de sus compañeros en un determinado lugar de la capital, ¿no? ¿Le ha pasado con Alfaro? ¿Le ha pasado con Amaya también anteriormente? Sí, sí, mira, realmente, bueno, aquí lo bueno sería que se arme un mes de trabajo, que nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a conversar, a ver, a dar una solución regularizada sobre toda esta actividad, porque vos tenés en cuenta, Martín, que no es lo mismo cuando tuvimos el desalojo en el 2014 que ahora. En el 2014 veníamos trabajando. Nosotros, como le digo siempre, los compañeros de una asamblea hace 15 días, le decía, porque muchas quejas sobre la forma que estamos trabajando, algunas veces no se puede trabajar, los compañeros de los hospitales, los de algunas plazas lo están erradicando, y bueno, el 2014 era totalmente distinto la situación del país, de la provincia, de nosotros mismos, lo que realmente realizamos esta actividad. Mira, hoy, hoy, cada día, hay más vendedores. Hoy nosotros hicimos un censo, que creo que aproximadamente hace 20 días, un relevamiento de la actividad, y hoy en la capital tenemos 700, en el micro y macro teníamos 797 compañeros trabajando, de la cual de eso el 20% es de oficio. El 20% es de oficio vendedor ambulante, el 20% es el que trabaja que realmente no sabe hacer otra cosa que su oficio de la venta ambulante. Y además, es por necesidad, por hambre. Claro. Es raro, mucha pyme, mucha empresa, mucha fábrica, y bueno, la gente tiene que salir a buscar el pan. Y la mejor forma, porque muchas veces, no todos pueden salir a vender, una vez se dice, es fácil, compro una máquina de afeitado, una caja de susa, bueno, no. Pero hay que tener cara para salir a trabajar, hay que tener coraje para encargar a las personas, tratar de vender, por eso es durísimo. Es durísimo lo que estamos pasando, realmente, como les digo, yo tengo 55 años, creo que el fin de la noche estamos ahora. Claro. Roberto, ¿me notas el número de la cantidad de vendedores que hay acá en la capital? Mira, en la capital, en total, en la capital, con las ferias, semáforos, todos tenemos 7.619 en el último relevamiento que hicimos, en la capital, no te hablo, dentro de las cuatro avenidas, una feria, 7.619. Claro, claro. Y usted me viene mencionando que viene creciendo la cantidad de trabajadores. Con respecto al año pasado, ¿cómo están, por ejemplo? No, imagínate un 60, un 70% creció de trabajadores. Claro, casi mucho. Y eso también nos conlleva hacer una lucha de trabajador a trabajador, porque vos, como te digo, el 20% de oficio, que vos veas en el centro, el 20% de oficio. Lo demás es la necesidad, lo lleva a los compañeros, y muchas veces hay compañeros que vienen y no entienden que vos tenés una parada de hace 10 años, 7 años, 15, 20, 30 años. Claro. Y bueno, ya hay un conflicto entre trabajadores, ¿me entiendes? Por eso le decía yo al internet, que tenemos que regularizar. Claro. Que ustedes vean, hoy vean, hoy es latimoso, porque hoy vean jubilados vendiendo. Antes no se veía. Lo que sí que son, lo que peinan acá, no son, como te digo, los del oficio, que vienen de hace 30 años, compañeros y compañeros, pero hoy ve gente que por necesidad, por hambre, los jubilados salen a vender. Ahí hay, por San Martín también hay, los compañeros que venden bolsas de estudio, y le dije, no hombre, me puse a conversar, yo me paré a charlarlo para, porque el precepto, uno lo conoce a casi todos los compañeros que trabajan ahí, y le preguntaba, y me dijo, mi hijo no me alcanza, dice, para nada, tengo que salir a vender esto, para costearme la comida, no el remedio, no, para costearme la comida. Claro. Así que por eso, esto se va desbordando, creo que hay que regularizar, es un registro único que tiene que tener en el municipio, porque también, digamos, hay también los pícaros, los que aprovechan situaciones, que a uno le ponen mercadería, para que vayan y trabajen, y se aprovechan de la gente. Claro, se aprovechan de la necesidad, de un momento particular. Exactamente. Roberto, ojalá que la situación mejore para todos ustedes, le quiero agradecer el tiempo y la información. No, por favor, déjame un segundo, estamos organizando aquí con los compañeros, porque en estos momentos difíciles que vivimos, es un momento especial para dar una alegría a nuestros hijos, porque ayer, bueno, el 80% de los compañeros teníamos que trabajar, no pudimos estar con nuestros niños, pero si Dios quiere, la semana que viene estamos organizando, a ver si el 25, el domingo 25, le festejamos ahí en nuestro gremio, en San Peña 544, el Día de la Niñez, a todos los chicos, así que invitarlo, invitarlo para que el domingo se hagan presentes en San Peña 544, en la Ciudad de la Niñez, en nuestra delegación. Excelente. Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Le mando un saludo. Tengo un buen día. Hablábamos con Roberto Quiroga, referente del Sindicato de Vendadores Ambulantes de la República Argentina.